Se ilumina la triuna de Cerrito con la bengala roja hacia el centro que va a caer por parte de Alvin en el primer palo Contra la Cajorda, gira en el área, prueba a la chilena, la pelota queda bollando Francisco Ibáñez, el toque a la derecha, engancha a Platero, escapó, el remate al arco ¡Gol! 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 De Alvin en Platero, lo tabla el Zahero vistiéndose como si fuera el tanque Maximiliano Cajorda dentro del área Para escapar de uno, escapar de dos y después meter un bombazo que rompa la red del partido Alvin lo está ganando un tanto contra cero los 24 minutos con gol de Federico Platero Que se vistió de nueve y la mandó a guardar, se vistió del rifle Pantiani Gana el equipo del rifle, gana Alvin, gana el decano, Alvin en uno, Cerrito cero Platero en modo mago, agarró esa pelota dentro del área, tenía tres hombres arriba Primero enganchó hacia adentro, después hacia afuera y de pierna derecha Termina sacando un latigazo tremendo que se mete contra el vertical derecho de Rodrigo Rodríguez Nada que hacer para el arquero, golazo del Zahero de Alvin Que lo gana el pionero uno a cero sobre Cerrito Sport 8.90 más Mucho más Acá la van tocando hacia el medio para que aparezca Miranda Miranda toca hacia afuera para Fernández, por error propio de Alvin Acá van tocando Fernández hacia afuera para Cuello, Cuello para Fernández Fernández con el pase filtrado, le quedó a la joya Lo tiene Esteban Dacil, lo engancha dentro del área Sigue Esteban en el centro, el cabezazo de Gastón Ponset ¡Gol! 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 Cerrito apareció Gastón Ponset dentro del área, la controló, la movió de un lado hacia otro La joya Esteban Dacilba Y lo encontró al cazador suelto del área para disparar Y mandarlo a guardar para que Cerrito encuentre el empate Al minuto 33 lo festeja Marcenario Le dije Cerrito tenía una ventajita Y lo aprovecha el cazador que aprovecha el gol Para festejar, celebrar y anotar Cerrito 1, Albion 1 Se quedó en el mal humor, Albion Y ese mal humor lo llevó a perder el orden Y perdió el orden y apareció por izquierda Dacilba Que pisó la pelota, que levantó la cabeza Que buscó hacia quién podía levantar el balón Y lo termina metiendo en la cabeza de Gastón Ponset Que salta sobre el punto penal Que logra cambiar la trayectoria de la pelota Dejar estancado en el medio del arco a Johnny Dacilba Colocar el balón sobre el sector derecho del arco Y de esa forma hacer que ahora Cerrito lo empate 1 a 1 frente a Albion Sport 8.90 más Mucho más Acaba jugando Rodrigo Rodríguez Llegamos al minuto 53 Es de la última que tenemos en el partido Va tocando rápidamente Cerrito por Cuello Cuello abriéndose al afuera Para Miranda, Miranda nuevamente para Manuel La tiene Cuello que intenta pasarse al pollo Con Esteban Dacilba que la tiene La maneja al 10 que la pierde Y le quedó a Gastán Y se viene con la pelota lejos y pasó Y termina cerrando en el fondo Cerrito con González Camina por la raya y se va Camina por la raya, se va Es lateral para Cerrito Van a mirar para Albion Lateral que le hace el equipo Uriberde tocando para Esteban Dacilba Llegamos al minuto 53 Casi 54 Es la última y se termina Lo va teniendo Esteban en cara Esteban va tocando hacia afuera Lo busca el Toro Barrera Con el partido frente a Miramar En este mismo arco y en la hora Van a jugar con Miranda Miranda para Peña En cara a Peña Sigue el pelado Peña la cruza para Lucas Cajes Van a meter el centro Engancha Lucas Cajes Raya de fondo Se demora Cajes Igual pasó Tiene terreno y lugar El toque al medio ¡Gol! 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 ¡Ese rito! ¡Ese rito de la victoria! ¡Ese rito a la hora! Para conseguir el triunfo Cerró el equipo de Arion Tanto golpeó a la puerta Tanto insistió Tanto luchó Que terminó encontrando el resultado Con una patriada enorme De Lucas Cajes Que corrió Se desmarcó Llegó un rayo de fondo Como esos laterales Que tienen que existir En el fútbol uruguayo Para meter el pase en profundidad Para mandarlo a guardar Y para que definitivamente Cerrito se termine quedando con la victoria Para que ese rito se termine quedando con el resultado Para que ese rito termine encontrando el segundo gol del partido Para que ese rito de la mando de Sebastián Fernández La termine empujando sobre la red Sebastián Fernández El hombre heroico del partido Para que lo de Ronald Marcenaro Estén realmente encendidos Para que ahora sí sea el cerrito de Marcenaro Para que ahora sí cerrito Sea el de la victoria Cerrito encuentra el triunfo Cerrito 2 al bien 1 Y a tanto le apedrió el rancho Cerrito Avion Tanto lo quiso hostigar en este segundo tiempo A Johnny Da Silva Que termina consiguiendo el premio máximo Sobre la recta final del partido Bueno, una gran jugada de Cajes por derecha Que controla Que logra desmarcarse Que logra desbordar Y levantar un centro Complicadísimo para la defensa pionera Y el que se adelanta El que anticipa Es Sebastián Fernández En el primer palo Logra conectar de pierna derecha Vencer las manos de Johnny Da Silva Y darle la victoria al equipo de Marcenaro Sport 890 Más Mucho más